¡Oh, oh, oh! ¡Hola, usuarios del YouTube! ¡Lo retornamos! Aquí tienes un huevote, ya, blablabla. Muy fuerte y sano. Un huevo grande y sano. ¡Wow! Me agarré un poquito el micrófono. ¡Oh, oh! ¡Mario ya está aquí! ¡Él es muy rápido! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¿No se abrirá? ¿Cerrada? ¡Ja, ja, ja! ¿Y se va? Bueno. Estoy solo. ¿Jugarás conmigo? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Qué simpático el huevo! ¡Hijo de puta! ¡Generos vos! ¡A Mario! ¡Dices esa! ¡Abrazo de puta! ¡Gan, Mario! ¡Wow! ¡Haga que todos están curados! ¿Qué les recomiendo? ¡Que no vos a cada rato a Mario! ¡Puta! ¡Siempre me equivoco con la chucha! ¡Ahora! ¡Es birdo! ¡Hola! ¡Soy birdo! ¡Soy un travesti! ¡Soy bisexual y gay amanerado! ¡Conchetumar! ¡Oh! ¡Eso dolió! ¡Eso dolió! ¡Eso dolió! ¡Perra culián! ¡Ay mira Mario! ¡Mira Mario! ¡Ultra! ¡Flava! ¿Qué? ¡Cero! Solo creo que... Esta medita... Cambio de planes ¡Multrasalto! Vamos ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh, mierda! ¿Qué no lo hacen pico? ¡Oh, oh! Nunca los dejaré huir Son tan lindos ¡Ah! Pero murió Bien Y... ¡Majero subió el nivel! Lamentamos el especial Y Bowser también subió el nivel Al que no lo hacemos Le metemos el poder Ganas la llave C2 Perfecto Adiós, hijo de puta ¡Mierda! ¡Pauso! Ok, lo retornamos Y vamos a ver Que hay en la cajita Una flor de boronga ¡Flor de boronga! ¡Flor de boronga! El huevito ya no huevea El huevo ya no huevea ¡Cuántas frases! ¿Qué es esta nota? También cerrado ¡Mario! Mira, hay una nota Le damosla El rey nuevo está en cama No correr por los pasillos Reina Valentina ¡Ah! ¿Eso significa que mi papá y mamá Están aquí? ¡Oh! Está cerrado ¡Déjenmelo! Parece que depende de mí Sacar otros del día ¡Asámblese con este show De cerebro y fuerza! ¡Más fuerza que cerebro! ¡Aléjense! ¡Ta, ta, ta! ¡Y cago! ¡No! ¡Alto! ¡Un minuto! Si papá está enfermo Debe hacer tanto ruido Necesitamos un plan Creo que debemos hacer Que Valentina Diga la verdad ¿Pero y la puerta? ¡Escúchame! ¡Nunca, nunca! ¡Le hables así al líder De la tropa Koopa! ¡Oh, odio! Eso esta vez Lo ignoraré Pero no vuelve a pasar Reina Valentina ¡Chai, caí! ¡Pero Mario, déjenlo! ¡Pero! ¡Oh! ¡No le digas nada! Reina Valentina ¡Oh, Mario! Este concheto Mario de Mario Me va a sacar una ulcera De la rabia ¡Pausa! Y retornamos Con la batalla De la reina Valentina Reina Valentina Esta criatura Mario Que mató a Smilak Llegó ¿Mario? ¿A qué se parece un Mario? Bueno, tiene un bigote grande Largas patillas Y un par de Malvadas piernas Creo que he visto A este Mario antes ¡Oh! Se lo vi nuevamente Espera Sí, eso es lo que Garro Trajo hace un rato ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos ¿Qué tenemos que hacer? Valentina Bueno, ciertamente Nos vamos a escuchar A tu chillio Hablando en serio No me voy a preocupar Sin esta llave El reino No podrá salir nunca ¡Oh! ¿Y todo? Mira para allá Dije que te callas Es mi ruido de maraca Y la victoria ¿Qué rayos? No se trata Ese es Mario Valentina Danos la llave ahora Se va a caer Puta Qué malo Por eso no te pongo en el equipo Quiero cero ¿Y quién demonio eres tú? Por cierto Yo soy el verdadero príncipe No ¿Cómo te atreves Puedes escuchar Algo privado 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 Cualquiera En 10 kilómetros Te escucha Si vas a ser así De grosero Simplemente me iré Adiós Idiota Eh Ahí Valentina Se fue También tendré Que irme Y Dodo Aprieta Cuea Dodo Aprieta Cuea Y no solo Amablemente Así que debemos Movernos ya Vamos a traparlo Amablemente Le vamos a sacar La chucha La perro culiao Pero bueno Vamos a probar Nivel 25 Este juego llega hasta Nivel 30 Si no me quedo Colombo Y pauso Ok Lo retornamos Y pausamos Ok Lo retornamos Y cómo llegar a ese cofre Muy fácil Cochitumare ¡Muere! ¡Muere! ¡No! ¡Mierda! ¡Ah! Las cagué. Aunque... Un segundo. ¡Ok! Lo retornamos. Y se pregunta cómo llegar a ese cofre es muy fácil. Párense debajo. Debería haber un bloque acá. ¡Qué mierda! ¡Ahí está! ¡Ahora conchetumare! ¡Conchetumare! ¡Matemos a Dodo! ¡A Dodo! ¡Bien! ¡Mierda! ¡Pausa! ¡Perfecto! Así se ahorra una batalla bastante bajera con Dodo. ¿Qué? 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Conchetumare! ¡No! ¡No! ¡Muere enojado! ¡Miren! ¡Qué chulo! ¡Muere! ¡No! ¡No! ¡Ah! Ahora el piso malo se bañe en el agua. ¡Está en mal! ¡Qué relajado! ¡Mierda! ¡Volvamos! ¡Esa puta no me la va a ganar! ¡Ahí está! ¡Reina Valentina! ¡Rodela! ¡El rey! ¿Muestra alguna mejoría? ¿Cómo está su esposa? ¿Y el gordo del piso malo? ¿Dónde está? ¿Se esconde ahora? ¿Saben qué creo? Creo... ¡Salgan de aquí! ¡La verdad es! ¡Salgan de aquí! ¡La verdad es! ¿Saben qué creo? Creo... Valentina... ¡Ah! ¡Cálmense todos! Tengo cosas mejores que hacer antes de escucharlos. ¡Y miren! Mientras perdí el tiempo escuchando su charla sin fin... Mario me ha encontrado. ¡Dodo! ¡Dodo! ¡Oh! ¡Ese pájaro le falla al cerebro! ¡Dodo me escucha! ¡Ven aquí! ¡Ahora necesito tu ayuda! ¡Volvete Mario! ¡Volvete Mario! ¡Así que vávate ahora! ¡Vamos a pelear! ¡Volvete Mario! ¡Aaah! Y extremamente en la culiada... Ni de dos metros más que mis monos. ¡O más! No te sientas ahí. ¡Ayúdame! ¡Fail! ¿Qué? ¡Ah! Gracias. Me cagó... ¡Oh! ¡Conche tomar! Me cagó el dodo culiado. No importa. ¡Bomba Siki! ¿Creen que la puta maraca no se defendía? ¡Ja! ¡Se equivocaron! ¡Fail! ¡Vamos! ¡Tiro de maraca! ¡Oh! ¡Ese fue harto! ¡Terapia! ¡Un abrazo! Este puede ser una de las huevas un poquito bajeras de batallas, pero... ¡Creenme! ¡Nanana! ¿Qué pasó? ¿Te arrancaste? ¿Viste, Yoyox? ¿Que se puede pelear con la princesa? ¡Yoyox, porfiao! ¡Cristal! Ahora tengas cuidado porque su equipo no está la princesa, pero meh... Ah, debería curarme... Por si acaso... ¡Ay, Mario! Yo te curo y tú me curas... La wea gay, la wea gay, la wea gay entre mar y género... No importa... Se los perdono, se los perdono... Blizzard, concha... Na, 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 na... Y ahora... ¡Género vos! ¡A Mario! Ahora, Mario, es toda tuya la perra... 333... Dale, Mario, toda tuya la perra... Na, 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 na... 300 le quitó... 342... Devuélveme la maraca... ¿Dodo? ¿Cómo perdiste tan rápido? Bueno, vamos... Ven aquí... Na, 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 na... Ahí viene la princesita... Na, 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 na... ¡Concha tu madre! Na, na, na... Me parto una raja... ¡Codazo! Abrazo, grupo... Abrazo, grupo... Perfecto... Derrota a Valentina... Multi-strike... Tum, 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 tum... Dejaremos la guía... Hasta... Hasta acá... Adiós...